No sé ustedes, pero siento que los recuerdos de infancia van volviendo de a poco. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y es que estaremos hablando de la nueva serie que se viene de un viejo conocido que es Gasparín. Así es, chicos, pues bueno, hoy hablaremos de esto. Prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Pues bien, cinéfilos, Gasparín está de vuelta con un live action y será en forma de serie. Pues el día de hoy se ha dado luz verde para una serie live action de Gaspar, el pequeño fantasmita que muchos recordarán de la película que tuvimos, con toques de aventura y horror adolescente. Esta nueva serie situará al fantasma en la actualidad y este deberá enfrentarse a diversas situaciones con los humanos e interacciones con ellos, intentando ser uno de ellos y sentirse vivo. Muchos rumores apuntan a que tendría un tono similar al de Rebel Day. Posiblemente esta serie llegue a Latinoamérica en la plataforma de Star Plus y pues debo decirles que es una bonita apuesta para la actualidad, para ser un poquito más moderna y traernos de nuevo a este personaje que pues sí, ya se estaba olvidando. Sé que muchos crecimos con este personaje y disfrutamos mucho esta película de Gaspar y realmente la pasamos muy bien y pues ahora podremos revivir esos momentos con una nueva serie. En lo personal yo disfrutaba muchísimo de esta película de Gaspar y realmente la pasaba muy bien, me repetía muchísimas veces y creo que es un personaje que llama mucho la atención y tiene mucho por contar todavía. Esperemos que con esta nueva serie lo hagan bien, respeten mucho al personaje y que los efectos especiales no sobresalgan de otra forma. Creo que el Gaspar que teníamos en la película me parecía una muy buena adaptación y esperemos que simplemente lo mejoren un poquito y sea de esta misma manera. Así que chicos, pues nada, quisiera que ustedes me cuenten ahora qué opinan al respecto sobre esta serie. ¿Creen necesaria? ¿Creen que sería bueno? ¿O simplemente creen que será una serie más? Además chicos, cuéntenme también cuántos han crecido con esta serie y cuántos disfrutaron de su película. De mi parte, eso es todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau.